Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, en Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a abrir cajas, esperando que nos toquen nuestros primeros guantes de la nueva caja y también vamos a hablar de CSGO en 2021. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya está por todo el inventario, así que vamos al lío. Voy a abrir 100 cajas, os pondré los mejores momentos, pero antes, como siempre, vamos a hablar un poquito cara a cara. Lo primero, ¡Feliz Navidad! Como he dicho también en el vídeo de esta tarde, espero que todos vayan lo mejor posible dentro de lo que cabe, ¿no? Ya la celebréis solo, la celebréis acompañado, os gusten más o menos, os deseo la mayor de las fortunas en este día y en todo el año que viene, porque 2020, como digo, ha sido un año complicado para todos. También para CSGO, ¿vale? Ha sido un año en el cual apenas ha habido eventos, se han tenido que adaptar y la verdad es que han caído comunidades. Os hablo de, por ejemplo, Norteamérica. Como sabéis, bueno, que no ha habido eventos, también la llegada de Valorant se ha juntado todo y en Norteamérica muy pocos equipos van a seguir apostando por Counter-Strike. Por ejemplo, yo creo que el caso más sonado es el de 100 Thieves, que quitó su equipo y muchísimos equipos de Tier 2, Tier 3 han desaparecido. Problema que también ha habido en España, chicos. En España, la verdad, que Counter-Strike está muriendo a paso acelerado, cosa que me preocupa bastante. De hecho, en Faceit se han dado cuenta, van a trabajar en ello y vamos a ver cómo trabajan también las ligas. Tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo y la verdad es que el equipo de Giants ha desaparecido, el equipo de Cream Real Betis ha desaparecido y hay preocupación dentro de la escena. Así que en 2021 espero de corazón que la cosa pinta mejor, no espero que haya propuestas más atractivas. ¡Uh, Star Trek! Esto vale dinerito, eh. Espero que haya más equipos que... más organizaciones apuesten por la escena y espero que evolucione. Pero esto también depende muchísimo de Valve, ¿no? Vamos a ver lo que hace Valve con el juego. Valve, el Antichetto, por favor. Muchísima más gente jugaría. Valve, los servidores de 128 de tierrate, Valve, pon los mapas que llevamos pidiendo, quita Mirage, pon Coverstone, Aztec, eh... por favor, haz algo, ¿no? Yo pienso que tienen tantas vertientes que tocar que a poco que hagan será un gran beneficio para todos nosotros. Pero tampoco ha sido todo malo, ¿no? Hemos tenido bastantes eventos online. La escena, por ejemplo, en Latinoamérica ha aumentado una barbaridad si lo comparamos con el resto de continentes. O sea, la escena argentina, brutal, ¿no? Con los números que han tenido, por ejemplo. Así que ha tenido cosas positivas, ¿no? Hemos tenido operación. Al parecer, a partir de ahora va a haber una operación anual. No tendremos que esperar dos, tres, cuatro años como ha pasado anteriormente. Así que eso es un puntazo, la verdad. Más contenido. Pero lo dicho, que Valve ha hecho algo, pero a lo mejor no lo que nosotros esperábamos. Me explico. Con esta operación yo me esperaba a lo mejor más cambios dentro del juego, ¿no? Que han metido lo de los fin y todo eso. Y está bien, para mí es un cambio bastante positivo a la hora de comunicarte. Pero yo pienso que la comunidad quiere otros cambios. Y respecto a mí, al canal y todo eso, porque ha sido un año que, como sabéis, ha sido un año complicado para mí en cierta manera. Como sabéis, tengo ahora un canal de Valorant. Le dedico bastantes horas a ese juego, menos al Counter. Pero eso significa que voy a abandonar Counter-Strike para 2021. No, no y no. Counter-Strike siempre seguirá siendo un juego que está en mi corazón. Un juego que voy a subir todos los días del año. Escuchad esta palabra. 2021, este canal seguirá activo 100%. Las cosas como son. Voy a jugar a los dos. Es que es así de simple. Y yo, sinceramente, estoy esperando a que Valve haga algo, ¿no? Que me meta más aliciente. Porque, fijaros, yo he alcanzado el nivel de Global. He alcanzado el nivel 10 de Faces. Pero a partir de ahí, como creador de contenido, tampoco quiero más. Porque si busco más cosas sería meterme ya en las escenas semiprofesionales. Yo no quiero nunca meterme en ese tipo de escenas, ¿no? Porque evidentemente ni valgo, ni tengo el tiempo para dedicarle. Y soy una persona que juega simplemente por disfrutar del juego, ¿no? Por eso me metí en TGD. ¿Qué ha pasado con TGD? Que se ha desviado bastante del rumbo que yo quería seguir. A mí me gustaban las copas de Faces. A mí me gustaba un montonazo jugar con mi equipo. Pero yo creo que nos ha pasado lo mismo a Stacy y a mí, ¿no? Una vez se ha convertido todo más serio. No disfrutábamos tanto porque ya te autoexiges mucho. Tienes otras prioridades. Y yo pienso una cosa. Si te dedicas a algo, tienes que dedicarle el 100%. Evidentemente, si no tienes otros factores externos más importantes. Por lo tanto, una vez no le dedicas ese 100%, creo que es una pérdida de tiempo. Pienso que no lo vas a hacer bien. Y por lo tanto, por eso yo, en mi caso, me fui. ¿Voy a volver a TGD? Lo dudo bastante. ¿Haré apariciones espontáneas? Puede ser, si es que me necesitan. Yo lo dije. Oye, si hay algún momento concreto en el que me necesitáis, adelante. Eso sí, como sea en ese apartiéndome la cara con profesionales, entended que no de mi máximo nivel. Pero a la hora de crear contenido, chicos y chicas, a la hora de, pues eso, ¿no? De las skins que me encantan, contratos. A la hora de jugar partidas con colegas. Por ejemplo, con estas ahora, eh, dos para dos, eh, cazando hackers. Seguirá, seguirá en el canal porque es un juego que, como digo, me encanta, me apasiona y quiero seguir jugando hasta que salga el nuevo Source 2. Hasta que, yo qué sé, quiero seguir la historia de Counter Strike. Hay una cosa que voy a comentar y es que sé que no ha sido un año fácil para mí de cara a la comunidad. Me explico, vosotros en YouTube me dais la vida porque yo cuando estaba con TGD en los streamings y tal, había una comunidad como que estaba muy fijada en mí y veía mucha toxicidad. Y me he querido alejar de eso de todas las maneras posibles. Por eso ya no streameo en Twitch con Counter Strike porque la comunidad que se formó en torno a mí y en torno, pues eso, ¿no? A lo que pasó con TGD no era la que yo quería porque no veía más que cosas negativas. Ahora, eh, mi canal yo lo veo totalmente distinto. Veo que me apoyáis, veo que me queréis, os gusta mi contenido, lo mejoraré. Pedidme lo que queráis en los comentarios, os escucho, os leo. Y eso va a ser así en 2021. Vais a tener un papel muy importante a la hora de yo crear contenido, algo que queráis ver. Por ejemplo, una serie que me encantaría hacer es la de subir de plata global, la verdad. Es una serie que me encantaría hacer. La está haciendo el Norus y le está yendo muy bien. ¿Por qué nunca he hecho esa serie? Porque como sabéis, siempre he sido una persona que ha dicho que los smurfs son jodidos, ¿no? Es una parte que no me gusta que haya en una comunidad. Pero es una serie muy atractiva de cara a crear contenido, de cara a que vosotros veáis mi nivel real. Porque siempre he sido muy criticado. Oye, Black, tú realmente eres un Nova. ¿Tú qué vas a ser un global? Pues me gustaría también como autodemostrarme a mí mismo que el rango que tengo es el rango que me merezco, ¿no? Aunque ahora estoy en su tren, ¿no? Porque no he jugado, como de os fijaros, también en el 2 para 2. Y la verdad es que es una serie que me encantaría hacer en 2021. A Norus, por ejemplo, es una serie que apenas le ha llegado hate porque yo creo que la han entendido desde primera. Oye, esto es la única vez que lo voy a hacer. Quiero ver cuánto tardo y quiero que me acompañéis en esta aventura. En solo Q, ¿eh? En solo Q. Jugar solo. Porque también se me ha dicho oye, Black, tú has subido gracias a tus amigos. Y eso que he jugado más solo que con mis amigos, ¿eh? Pero, como digo, es algo que me gustaría hacer con vosotros y que me gustaría que me dijerais en los comentarios. Y yo creo que nada más, de verdad. Yo creo que ya está todo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Acabamos 2020! No ha sido el mejor año de mi vida. No os voy a engañar. Fíjense este. Pero aquí lo tenemos, chicos y chicas. Vamos a ver cuánto vale. Let's fucking go, chicos. Ah, hoy va horrible. Hoy va horrible. A lo mejor os lo pongo en pantalla. Pondré el precio porque no va. O sea, me he tirado... No sé qué le ha pasado hoy al juego. Me he tirado más de media hora para intentar hacer este vídeo de corazón. Menuda puta santa locura. Pues genial, tío. Genial que haya salido los guantes justo cuando quería acabar. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a abrir el resto de cajas. Voy a ver si me sale algo decente y os lo pondré, si es así. Pues última caja, chicos y chicas. Menudo corte. Porque no me ha tocado una auténtica mierda de los guantes hasta ahora. Fijaros. O sea, me parece que me ha tocado una USP con esta... Claro, esta de arriba. Aquí la tenemos. Esta USP. Y ya para de contar. El caso es cuántos valen estos guantes. Vamos a verlo. Tengo curiosidad porque aún no los he visto, eh. Chavales, que valen 638 euros. O sea, básicamente me he doblado. Porque esta apertura me ha costado 300 euros. Así que salimos victoriosos. Definitiva, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Me ha abierto, la verdad, bastante en este vídeo. Necesitaba hacerlo. Y nada, simplemente espero que estéis acompañándome en esta aventura que va a ser 2021. Espero que el 2020 os haya entretenido lo máximo posible. Y espero de corazón que estéis bien, que os cuiden mucho. Y un abrazo a todos vosotros y a vuestros familiares. Así que nada, chavales. Mil gracias por el apoyo. Si os ha gustado este vídeo, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.